Hola y bienvenido. En este curso vamos a desarrollar tres aplicaciones de línea de comandos. La primera aplicación va a ser una aplicación para consultar la previsión del tiempo. La segunda va a ser una aplicación que trabajaremos con bases de datos SQLite para tener aplicación de CRUD con menús interactivos. Y la tercera va a ser una aplicación que nos va a permitir generar archivos zip con contraseña en base a una serie de datos que le vamos a pedir al usuario. Bien, durante el curso, al final de cada sección, vamos a ver también cómo generar el archivo de distribución final para que el usuario lo pueda distribuir fácilmente con un único archivo en lugar de con un proyecto muy grande. Esta es la meta. Lo primero, vamos a entrar a nuestra primera aplicación que sería la del tiempo y lo que podemos hacer aquí es ejecutar el comando php weather para ver qué es lo que tenemos disponible. Bien, lo que tenemos disponible primero tenemos aquí nuestro logo y tenemos aquí los comandos que tenemos disponibles. Bien, el comando disponible para nosotros, el que nos interesa, es el comando forecast que nos va a mostrar, pues, dada una ciudad, la previsión del tiempo que tenemos. Vamos a ejecutar, en este caso, weather forecast y vamos a introducir los datos que nos piden, en este caso, pues, ¿para qué ciudad? Pues voy a poner yo aquí, por ejemplo, para Cambridge. Y nos dice el idioma. ¿En qué idioma? Pues, por defecto, la opción que tenemos establecida es ES, de español. Podemos poner aquí la opción 0 o dejar la que viene por defecto. Y fíjate que nos aparecería la información. El clima de hoy para Cambridge es a día 13 del 5, lluvia moderada y el plástico de tiempo para los próximos días en Cambridge es 14 y el 15, lluvia moderada, intervalos y soleado. Así que esta sería nuestra primera aplicación. En esta aplicación, vamos a ver cómo podemos generar el build final para que pueda ser distribuida, como te comentaba anteriormente. Ahora vamos a entrar al directorio de recetas y aquí tendremos una aplicación de CRUD. Bien, si hacemos un PHP Recipes, fíjate que aquí tenemos más cosas. Bien, porque hemos instalado más cosas, una aplicación de recetas y lo que vamos a hacer, por ejemplo, PHP Recipes Ingredients. Lo que podemos hacer aquí es ver los ingredientes. Tenemos dos ingredientes, tomate y queso. Bien, podríamos crear un ingrediente más, por ejemplo, atún. Y ya tendríamos tres ingredientes. Si vemos los ingredientes, tendríamos estos tres. Ahora podríamos hacer un PHP Recipes. Recipes. Bien, y ahora estaríamos en el CRUD de recetas, donde podríamos ver las recetas. Y fíjate que tenemos una receta que es tomate y queso. Las instrucciones son prueba y los ingredientes son tomate y queso. Podríamos hacer de crear una nueva receta. Pondríamos poner algo con atún, por ejemplo. Los ingredientes, pues el 0 y el 2, que serían los índices de los ingredientes que hemos creado anteriormente. Y las instrucciones podríamos poner prueba. Fíjate que ya tendríamos la receta creada. Y si ponemos otra vez ver recetas, ahora tendríamos nuestra nueva receta. Bien. Así que de una forma muy sencilla, vamos a ver cómo trabajar con bases de datos en local, SQLite, para poder generar este tipo de aplicaciones. Las cuales son realmente muy interesantes porque les permites trabajar con datos suyos y pueden hacer sus propios catálogos o guardar su propia información fácilmente. Bien, así que esta sería la segunda aplicación. También veremos cómo poder hacer el build final utilizando las bases de datos y todo lo necesario para que el build funcione sin ningún tipo de problema. Y te explicaré qué pasos tenemos que seguir para cuando trabajemos con bases de datos SQLite, en este caso. Y finalmente tendremos nuestra aplicación CD-ZIP, que va a ser una aplicación interesante que nos va a permitir, a partir de un directorio y de una serie de datos que le pidamos al usuario, poder crear un archivo ZIP utilizando tareas. Bien, en este caso, fíjate que si ejecuto el comando php-zip, ya no me va a mostrar el logo y la información porque hemos hecho que el comando zip que hemos creado nosotros en este proyecto sea el que se ejecute por defecto en lugar del comando summary, que es el que se muestra con el resumen de la aplicación que nos ofrece, pues en este caso, esta aplicación. Así que nosotros podemos definir un comando de entrada automático para mostrar lo que nosotros necesitemos. El nombre del directorio, pues users-israel-downloads-zip. Este va a ser el nombre del directorio. El archivo, pues como utilizamos auto-completado, le puedo decir que es el archivo secrets.txt. El nuevo archivo, pues va a ser secrets.zip, que es lo que yo quiero generar. Fíjate que lo que estoy haciendo es decirle que quiero que este archivo en el directorio zip cree un zip nuevo que se llame secrets.zip. Así que ahora, aquí le voy a decir la contraseña, password y el destino final. Voy a decir que va a ser el mismo directorio. Y fíjate lo que ha pasado. Detrás se ha creado el archivo .zip, como te he comentado, y esto ha ejecutado una serie de tareas, que es lo que nosotros hemos estado haciendo. Primero comprobando si la data no está vacía y existe. Después, si no es un archivo de sistema. Si la extensión zip está instalada. Si se crea el zip. ¿Ok? Y finalmente nos aseguramos de que el archivo se haya creado. Bien, así que con esto ya tendríamos nuestro archivo zip. Y si abro el directorio y lo intento desencriptar, fíjate que me va a pedir la contraseña. Y cuando la pongo, entonces es cuando nos muestra el archivo. Así que esto es todo lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar desarrollando estos tres tipos de aplicaciones que al final nos van a ayudar a entender cómo desarrollar aplicaciones de comandos en larvel fácilmente y distribuibles. Espero que te guste. Y si es así, te invito a que te suscribas a la plataforma y que accedas a este y a los más de 200 cursos que tenemos disponibles. Un saludo.